El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado esta mañana la ampliación en los próximos días del programa de transfusión extrahospitalaria con medios aéreos que va a permitir a la comunidad autónoma doblar el servicio actual. Ya no solo al que se ha accidentado, que es una emergencia, hemos salvado muchas vidas. No, no, transfusiones. Porque ¿qué pasa? A veces cuando en un hospital que está muy lejos no hay la sangre necesaria para un paciente muy en concreto y la necesitan horas. Pues somos la comunidad autónoma que empezó, ahora lo hace también Aragón, pero nosotros 24 horas utilizamos la transfusión a través de, digamos, es un banco de sangre volante, aéreo. García Page ha resaltado que esta prestación única en España ha permitido salvar al menos 60 vidas desde su puesta en marcha. Y fíjense si es importante trabajar, vivir, trabajar para vivir y hacer lo posible para que vivan los demás cuando aún teniendo trabajo les falta la salud. Por eso vamos a doblar el servicio, vamos a tener en vez de uno dos medios aéreos específicamente para transfusiones. El presidente ha expuesto la labor que llevarán a cabo estos dos helicópteros desde las bases de las provincias de Cuenca y Ciudad Real. En paralelo, García Page ha recordado que Castilla-La Mancha es la única región que tiene helicópteros para atender a las emergencias nocturnas en toda la península ibérica. Esta es la primera región, la única en toda la península, que tiene helicópteros para atender a las emergencias. Claro, son muy grandes, pero hay que tenerlos. Es más, somos la única que los tiene nocturnos, 24 horas, en la península. Estas declaraciones han sido hechas durante la inauguración en la localidad toledana de Cebolla de la nueva factoría de la compañía cántabra Ampuero Grupo Industrial, referente nacional en la fabricación de ventanas y cerramientos. Desde allí, el presidente García Page ha garantizado la ejecución de dos relevantes proyectos para el municipio. En primer lugar, se ha referido al nuevo centro de salud. Ya tenéis la parcela, afortunadamente. Hemos estado esperando a que estuviera plenamente registrada y en el momento en que esta se haga, por supuesto, nos vamos a poner a ello. Asimismo, el mandatario regional ha ratificado el proyecto de canalización del Arroyo Sangüesa, cuyo desbordamiento provocó graves inundaciones en el municipio y que va a llevarse a cabo gracias a la aportación económica de la Junta. Vamos a poner el dinero a la comunidad autónoma cubriendo lo que tendrían que hacer otros, porque la realidad es que los ríos y los arroyos los llevan las confederaciones ideográficas y los ministerios. Y bastantes peleas tenemos ya como para andar perdiendo más el tiempo, con lo cual nos vamos a aplicar a la situación, pero la realidad es que esto es algo que tendrían que hacer otros. En la inauguración oficial de esta fábrica, el jefe del Gobierno autonómico ha incidido en las condiciones que convierten a Castilla-La Mancha en una región propicia y favorable para la creación o ampliación de empresas gracias al clima de confianza existente. Aquí nos hemos convertido en una región propicia, favorable, con un clima de confianza que se hace sobre la base de que nos entendemos, facilitamos los acuerdos entre los sindicatos y los empresarios, ponemos a disposición ni más ni menos que para cada empresa que se quiera instalar un tutor o una tutora que acompañe en el procedimiento. El agua sigue siendo uno de los principales temas de debate no solo en la comunidad, sino en el resto de España. El presidente Castellano Manchego ha dicho que el problema no es político, sino que es estrictamente legal. Juré defender los intereses de mi tierra por encima de mi partido, por supuesto, y de todos juntos. Y nos hemos peleado para conseguir algo que parece mentira, que hayamos tenido que ir a los tribunales. Ahora el problema del agua ya no es un problema de que tenga razón Paje o la tenga el presidente de otra comunidad. Por supuesto que nosotros pensábamos que teníamos razones, pero es que no es una decisión caprichosa que se haya tomado como consecuencia de una voluntad política. Eso es mentira. Yo agradezco mucho que el gobierno de España hoy tenga la sensibilidad a favor del medioambiente que no han tenido otros. Por supuesto que eso ayuda. Pero para que nadie se llame a engaño, hoy el problema no es político, es estrictamente legal. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado a los 198 militares ucranianos que participan en el segundo curso de instrucción básica impartido en Toledo. Son militares que llegaron a España el pasado jueves 12 de enero y durante cinco semanas han recibido entrenamiento en combate, tratamiento de heridos y de explosivos, entre otros. Las tareas de adiestramiento están integradas en la misión de asistencia militar en apoyo a Ucrania de la Unión Europea. España se siente muy próxima a Ucrania y les agradece todo lo que están haciendo en Ucrania porque la lucha en Ucrania no es solo por su país, sino por la paz, la libertad y por la democracia. Robles se ha interesado a través de la soldado Alona que ha vivido en España y habla perfectamente nuestro idioma que transmita a sus familiares, muchos de ellos en zonas ocupadas, el apoyo de todos los españoles. Me dice que ha dejado a sus niños pequeños con la abuela y ella ha venido para prepararse para combatir y combatir no solo por sus hijos, sino me ha dicho que por todos los niños del mundo. Y la verdad que en todas estas visitas es siempre absolutamente emocionante. Primero, el agradecimiento que tienen a España. Yo creo que están muy agradecidos, todos se transmiten lo mismo del agradecimiento, pero sobre todo el compromiso que tienen con Ucrania, con su país y con la paz. Y la verdad que nos dan un ejemplo a todos e insisto, están muy agradecidos a España, al ejército español y a todos los ciudadanos españoles. A preguntas de los medios, la ministra ha hablado sobre la postura de España en este conflicto, en la reunión que se está llevando a cabo en Alemania para decidir sobre el envío de tanques a Ucrania. Lo esencial es que estamos todos unidos, pero que hay que hacer una valoración técnica de lo que necesita Ucrania en cada momento. Y esa valoración técnica, porque mucho del material que se envía a Ucrania es un material que no lo puede enviar un país solo, sino que lo tiene que enviar en coordinación con otros países. Desde el punto de vista de España, España está firmemente comprometida con Ucrania. Desde el día 24 de febrero, con toda la prudencia y con toda la discreción, hemos seguido enviando un material, vamos a seguir enviando material, y el material que se envíe será siempre con arreglo a lo que nos pida Ucrania, en coordinación con nuestros aliados, lo que veamos con los aliados conjuntamente que España puede dar, y luego con arreglo a las disponibilidades de España, porque obviamente España no es Estados Unidos. La visita se ha llevado a cabo en la Academia de Infantería de Toledo. Hoy se ha publicado la resolución de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se autoriza el inicio y renovación de proyectos de formación profesional dual, a desarrollar en el curso académico 2022-2023. Serán 17 los proyectos de nueva creación que se implantarán en 13 centros educativos de Castilla-La Mancha, y que contarán con la participación de hasta un total de 17 empresas. El Gobierno de Castilla-La Mancha y Renfe han firmado un convenio para impulsar a lo largo de este año nuevos trenes turísticos en la región, concretamente en cinco destinos de Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina, Alcázar de San Juan, Albacete, Guadalajara y Cuenca. El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha destacado que el aumento del caudal en el río Tajo, avalado por el Consejo de Estado ayer, resulta fundamental para potenciar el turismo de toda la región, y en particular de la provincia de Guadalajara. Junkler ha organizado un festival benéfico a favor del pueblo ucraniano en el Centro Municipal El Prado. Se celebrará el sábado 28 de enero a las 19 horas. Las entradas pueden adquirirse anticipadamente en las oficinas del Ayuntamiento de Junkler y en la sede de la Escuela de Baile Jundens, también el propio día del evento. El que no pueda acudir que sepa que dispone de fila cero por si quiere colaborar con esta causa solidaria. El consumo de aceituna ha crecido ligeramente en los últimos cinco años. Según recoge la revista Mercacei, basándose en los datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el periodo 2017-2021, el consumo más elevado se produjo en el año 2020, al igual que el mayor gasto con 8,6 euros por consumidor. Durante 2021, los hogares españoles consumieron 124,2 millones de kilos de aceitunas. En términos per cápita, se llegó a 2,7 kilos por persona, unos 8,1 euros de gasto. Si hablamos de tipologías, los españoles preferimos las aceitunas envasadas y rellenas, con un consumo de 1,1 kilo por año y persona, seguidas de las aceitunas envasadas con hueso, con 0,7 kilos por año y persona. Un dato curioso es que los hogares con niños son los que menos consumo de este alimento registran. El olivar en España abarca 2,75 millones de hectáreas, de las cuales casi 200.000 corresponden a olivar de mesa, que representa tan solo un 7% del total. Además, nuestro país es líder mundial en producción de aceituna de mesa, representando el 62% a nivel europeo y el 17% a nivel mundial. El Gobierno regional concluye el Plan de Carreteras de la Jara y los Montes de Toledo con una inversión de más de 6 millones de euros. Lo hace con la actuación llevada a cabo en la CM 4171. Con esta actuación ya hemos también culminado el plan especial que diseñamos para conectar de forma transversal la zona de los Montes de Toledo y de la Jara y hemos invertido más de 6 millones de euros en acondicionar, en arreglar casi 70 kilómetros que nos permite el poder, terminando la legislatura, decir que hemos podido cumplir con ese objetivo que nos habíamos marcado al inicio de la misma. Y si sumamos el conjunto de los kilómetros que en esta legislatura hemos podido arreglar o acondicionar, en una legislatura difícil, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis energética, superamos los más de 1.000 kilómetros esta legislatura que hemos podido arreglar. Además, el consejero de Fomento ha puesto en valor la importancia de seguir apostando por la obra pública. Es importante el que sigamos en esta senda, de apostar por la obra pública, por una obra pública que nos lleva a mantener y a que crezca el empleo en el sector de la construcción y que también nos da vida a nuestros pueblos a través de esas infraestructuras que nos permiten acceder a los servicios públicos, al ocio, a la cultura, a nuestros puestos de trabajo y una entrada al turismo en zonas para las cuales también es un sector muy importante. Se trata de una actuación entre dos municipios con una inversión de 2 millones de euros y una longitud de 19 kilómetros. El pueblo del Toboso ha vivido un largo fin de semana desde el viernes al domingo celebrado en su tradicional carnaval, fiestas populares y religiosas en torno a San Antonio y San Sebastián. En la localidad toledana del Toboso se combinan los festejos religiosos con los actos lúdicos dentro de una programación donde ha destacado la alta participación en todos los actos, en los desfiles de carnaval tanto en infantil como en juvenil, así como en los bailes con orquesta y charangas que se han celebrado tanto por las tardes como hasta la madrugada. Se trata de un carnaval muy popular, son los propios toboseños los que lo hacen mientras que el ayuntamiento solo se encarga de coordinarlo. El carnaval se presenta, bueno, pues muy animado, siempre con muchísima participación donde nuestra juventud toma la calle y esta tarde toca a nuestros niños e individuales. En el desfile infantil brillaron tres comparsas con diversidad temática como de actualidad resultando vencedor el grupo de carnavalitos con la fantasía de señales divertidas. Conjunto de señales de tráfico propuestas para una mejora de circulación vial en las calles toboseñas. La escuela infantil Juan de Dulcinea, los niños de la guardería y la ludoteca realizaron una plástica representación de las diferentes modalidades de trabajo con el título oficios variados. El grupo de carnavalitos nos trajeron la representación de la serie televisiva El Mundo de Pipi, un desfile en el que disfrutaron tanto padres como niños. Desde muy pequeñitos habéis empezado con ellos en el carnaval. A ver, la peña esta lleva 13 años, entonces empezaron en la guardería. Ya los más grandes ya se han ido, iban entrando pequeños. Hombre, pues esto que nos gusta mucho y no podemos dejar de perder esto. Tengamos el tiempo que tengamos, porque hace dos años que nos salimos por unas cosas, porque nos podía cortar un poco mal, y yo no era capaz de venir aquí, si no salía siempre haciendo alguna tontería, porque como nos gusta, pues aquí tendremos que ir y vamos a seguir. Tras el desfile muchas personas se pasaban por la ermita de San Sebastián para disfrutar de las actividades en honor al santo. La Feria de Turismo continúa y hoy ha sido el día dedicado a la provincia de Guadalajara en el stand de Castilla-La Mancha. Este fin de semana, Cuenca y Albacete serán protagonistas en el cinematográfico escenario que este año luce este evento anual. Además, ya estará abierto al público en general, tras estos días dedicados a los profesionales. Y si no pueden visitar la feria, su televisión provincial les ofrece el sábado, a las siete y media de la tarde, un programa especial sobre Fitur 2023. ¡Suscríbete al canal!